Mírame que tengo sol y una bandera blanca alzada de quererte Mírame al cuerpo pegada, arena para siempre Mírate limpia de voz, repleta de silencio como un mar en calma Mira que te están gritando las higienas guapas Mira y ven que el que no mira canta, rodeado de bahía Mira los hechos de ron, apreciando el humor moreno y elegante Cárate de baño, sécate libre del aire y todo el mar delante, detrás de la mañana Mira que hasta la caneta canta, haciéndonos conciertos La mujer más hermosa del mundo Ahora baila flamenco Ahora baila flamenco Y luego vino el delavante, levanta el disfraz y yo lloré primero Y nos volvió loco el delavante, levanta el disfraz y yo lloré primero Y me dijo que la medianoche, levanta los brazos y viva la lanta mujer, llevándose el verano Dime a mí que hace un gallero en Cali, soñando como le dije Dime a mí, la vi bailar flamenco Y me cambió la vida Y me cambió la vida Y me cambió la vida Gracias 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 W